Los procesos creativos son tremendamente complejos y no todo el mundo los conoce. Tener la posibilidad de hablar con un artista que te comente cómo fue su proceso creativo, cómo fue su experiencia, las vivencias que vivió, que desarrolló al hacer finalmente la obra que te presenta, es realmente un lujo. Y ya vamos a estar hablando con un escritor que tiene su primera obra, a pesar de que ya había publicado otras cosas, pero había publicado cuentos. Esta es su primera obra completa, que es una antología de cuentos de terror. Yo tengo mis dudas respecto al terror que provoca, creo que provoca más bien otro tipo de emociones. Vamos a estar hablando con Púl y Gutiérrez aquí, en lo personal, Es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta partir con esta idea de que este proceso de la voz y de la gripe, que en realidad no es gripe, sino que es una voz desgastada, producto de la vejez y el maltrato, sí, he sufrido un maltrato, un maltrato vocal, está mejorando. Hoy día vamos a hablar de literatura y vamos a hablar concretamente de este libro que se llama Naturalizadas Ajenas de J. Ganicio. Señor director, ¿lo está viendo, no? Cuénteme, ¿sí? Ya, este libro se llama Naturalizadas Ajenas de J. Ganicio. Es un libro que está prologado por Jesús Diamantino, que lo hemos tenido acá también entrevistado, y que además está circuncrito al género del terror. Y para eso está con nosotros J. Ganicio, que en realidad es Julio Gutiérrez. ¿Está bien? ¿O no debería haber dicho eso? No, perfecto, perfecto. Pero sí soy yo, al final. J. Ganicio, Julio Gutiérrez. J. Ganicio, Julio Gutiérrez. Como Fernando Pessoa. Exactamente, de hecho, sí. Pero no tanto, pero no tanto. ¿No tanto en qué sentido? Porque lo de Fernando Pessoa es un heterónimo. Fernando Pessoa, cuando era Ricardo Reis, cuando era, no me acuerdo los otros nombres, son cuatro. Cuando era cada uno de esos cuatro personajes, ¿no? Se convertía totalmente. Al punto que él tenía una polola en ese entonces, y les va a ver que a veces iba Ricardo Reis, a veces iba Fernando Pessoa, a veces iba el otro, y exasperaba esa pobre mujer. Eso fue lo que terminó en el manicomio. Claro, probablemente. No, pero terminó muy mal con el alcohol Pessoa. ¿Pessoa y la señora esta polola? La señora, por fortuna, creo que no. No, y terminó con Pessoa, probablemente. Pero terminó con Pessoa, sí, sí. Pero entonces Ganicio y Gutiérrez es el mismo. Claro, Ganicio es más, claro, como una especie de chaleco, abrigo que me pongo encima nomás. Nada más. Y en el fondo, habrás percibido ahí, ¿no? Con tu perspicacia, Jaime, que ese nombre es un anagrama. Fíjate que no lo percibí vos con mi perspicacia, lo percibí porque tú me lo contaste. Ah, bueno, pero igual es perspicaz. Que me lo habías contado y haberte escuchado. Igualmente perspicaz. Ganicio es un anagrama de Ignacio. Estoy bien, ¿no? Exacto, que es mi segundo nombre. Que es tu segundo nombre. Por lo tanto, heterónimo no llega a ser. Pseudónimo, tampoco del todo. En el fondo eres... Es un pseudo heterónimo. Claro, mira qué buena. Es un pseudo heterónimo. Ahora, este libro se circuncribe en el terror. Y tú, cuando lo presentaste, dijiste que además tenía algunos rinetes de humor. Y de hecho, las personas que te acompañaron en la presentación también reafirmaron esto. ¿Por qué? Bueno, la forma en que abordo varios de los temas que aparecen en este libro, en los relatos, se construyen desde la ironía. Y ahí quizás es donde está la nota más humorística, ¿no? Es una ironía que yo creo que no logra concretarse o pasar a lo cómico propiamente tal. Es una... puede ser una especie de sonrisa triste, ¿no? O una sonrisa compasiva. Pero que al mismo tiempo está cargada de ironía. Por ejemplo, en el primer cuento del libro, Niebla, ¿no? De esta niebla que va cayendo. Sí, sí, sí. Está cargado de imágenes que son muy irónicas, ¿no? Partiendo con la premisa de todo el cuento, ¿no? Está el fin del mundo, ¿no? Está este escenario del fin del mundo. Una niebla blanca se está devorando todo. Y va bajando, bajando, bajando. Y la protagonista, ¿no? Que es una nana que vive ahí. Mirna. Mirna, ¿no? La manda a pasear al perro. Max. A Max. Para que vaya a hacer pipí. ¿No? Antes de que baje la niebla y borre todo. Entonces, que saque el perro para que vuelva después a la casa y se refugien todos ahí tranquilos. Y se lo mandan así, ¿no? Como vaya, por favor, vaya Mirna a hacer que proga pipí para que no haga pipí acá dentro de la casa. Y ella va, obediente, ¿no? Y lleva al perro a hacer pipí. Entonces, claro, está esa cuestión un poco irónica, ¿no? Que parece cómica, pero al mismo tiempo es como trágica o desgarradora. Es que ahí quería llegar. Ya. Es que me llama la atención, y quizás sea una lectura completamente distinta a la que tú pretendías, pues yo encontré tu texto súper existencialista. Ah, sí. De hecho, voy a tomar también la historia de Niebla, porque de alguna forma el personaje de Mirna, a ver, primero se constituye esta dimensión categorizadora, digamos, donde Mirna es una nana, la empleada de una casa de Barrio Alto. Exactamente. Con este Beagle, que es Max, que además se escapa. Sí. Pero además se escapa porque ella quiere que se escape. Porque ella también ve en esta situación su propia miseria. Entonces, es muy dramático, no puedo contar el final, digamos, pero de alguna manera hay una dimensión tremenda que me da la sensación que se va repitiendo en todos los cuentos y que tiene que ver con este, o por lo menos a mí me llegó desde ahí, con esta dificultad existencial. El cuento que a mí más me gustó, que ahora se me olvida el nombre, que es Pehuchen, también tiene una dimensión súper existencialista. Este padre que abandona, que vuelve, que se cuestiona, que proyecta en el hijo, hay cosas muy brutales dentro de todo esto. Y me gusta lo que tú planteas, digamos, como imagen, porque en el fondo uno genera una sonrisa triste. Claro, y yo creo que ahí es donde está la clave, y me parece muy acertada, muy pertinente tu lectura existencialista de los cuentos, ¿no? Estaba pensando un poco en el libro de nuevo, ¿no? Porque también me pasa que, como un pequeño paréntesis, no antes de decir que lo del existencialismo, ¿no? Que yo creo que igual existencialista es mi paréntesis. A ver. Cuando terminé de escribir el libro, a mí me preguntaron muchas veces, y lo vi publicado a todos, me dijeron, oye, Julio, bueno, ¿qué se siente en el libro publicado? Yo les contestaba a todos, alivio. Es un alivio verlo publicado, porque ya no tengo que volver a trabajar sobre esos relatos. ¿No? Yo creo que hay una clave también relacionada con todos los tópicos existencialistas dentro de eso, ¿no? En relación a esa especie de lucha interna, pero gratuita, absolutamente gratuita. La lucha del padre también, por tratar de redimirse, de reivindicarse a todo costo, a toda costa, después de haberse escapado, parece una cosa absolutamente vana, ¿no? Y el resultado del relato también, el desenlace, que no lo vamos a contar, ¿no? También va esa misma cuestión absolutamente vana, porque toda la construcción previa se articulaba en torno a este arquetipo modélico, como el padre, que es el modelo del hijo, y el hijo quiere hacer todo lo que hace el padre, aunque el padre se fue, ¿no? Los dejó, no importa, mi papá es resiliente y él va a volver y todo lo demás. Y claro, luego, claro, todo eso se desbarata, ¿no? Y claro, da como resultado también esa sonrisa como melancólica, ¿no? Exacto, es que a eso voy, porque hay un dejó, en varios cuentos, hay un dejó medio sacrificial de los personajes. Sí, podría ser. Hay una cosa como de, me entrego a esto, me entrego a esta vida, un poco una vida de mierda, y finalmente me dejo llevar en una cosa sacrificial, me sacrifico, que está en este padre, que está en Mirna, que está en la historia final... ¿El monstruo? No, ¿lo es la última? La última es la... Ah, changrilá. Changrilá, cierto, sí, también. También. Y por otro lado está, y eso también me llamó la atención, porque tú estudiaste en España. Sí, sí. Yo en un minuto, de verdad, pero es porque también yo lo sabía, pero yo en un minuto dije, se transformó en malasaña, este gallo, este gallo de aero, huea o mucho allá. Pero no hice nada de lo que hizo el personaje. ¿Cuántas Julias observaste? ¿Cuántas Julias perseguí? ¿Cuántas Julias perseguiste? Es que además fue muy bonito eso. Porque tiene ese imaginario también, porque también es existencialista, esta búsqueda de un deseo que es inalcanzable. Claro. O que se trunca y se convierte en una cosa perversa y... Bueno, además. E inesperado, o sea, que no tenía que ser así, ¿no? Es que es interesante. Perdón, pero yo quiero llegarte a esa idea. Perfecto, sí. ¿Cuánto de eso hay? ¿Cuánto de autobiográfico hay acá? Yo en un minuto lo pensé. Muy poco. ¿En serio? Sí, sí. Lo que sí hay, y ahí la mención de Malasaña es interesante. Yo me fui a Madrid, a un congreso, en el año 2013, por ahí, no, 2015. ¿No? ¿2014? ¿2014? ¿2014? Por ahí, 2013-2014. Y me recibió una amiga, ¿no? Que andaba de gira, porque ella era actriz. Entonces andaba de gira, me dijo, te dejo el departamento, quédate ahí. No te preocupes. Sí, cosa muy curiosa, dejó la llave del departamento en el bar de abajo. Que es lo que tú describes. Exactamente, por eso te digo, o sea, autobiográfico no es, pero sí es una novela, o sea, un relato, que podría circunscribirse en ese método de trabajo como el de Solá, ¿no? De la novela experimental. Que Solá iba, caminaba, miraba. Yo hice eso, caminé por Madrid, esos dos, tres días que estuve ahí, me lo caminé todo. Sí, describe, me sorprendió, yo no conozco tanto Madrid, pero sí conozco la castellana, el Reina Sofía, el Prado. Y reconstruí también un recorrido que armé pensando deliberadamente en el relato. Entonces, claro, autobiográfico, así como que me pongo a perseguir mujeres, estaba ocupada en otras cosas, ¿no? Pero sí me puse a perseguir como bares más o menos baratos, eso sí hice, y debo confesarlo, está bien. Pero claro, hasta ese punto es autobiográfico. Encarno, en cierta medida, ciertas perspectivas que me permiten construir estas imágenes. Por ejemplo, estas de Madrid que son tan vívidas, son porque yo me paré ahí, me paré ahí. Y luego imaginé la nuca de la Julia que persigui él, ¿no? Ahí la imaginé nomás. Pero el templo de Bo, todo esto, fui, entré, lo miré, toqué la... todo eso, lo hice. ¿Existe la estatua? Y se llama Julia. Y se llama Julia. Se llama Julia. Qué bonito eso. Eso lo investigué también porque mi amiga vivía en la calle, que está por ahí en la calle Cruz. No, tenía otro nombre en la calle, pero estaba por ahí, por Cruz, por ahí. Y por ahí en esa esquina, en una de las esquinas de Malasaña, estaba la Julia. Que es un estudiante, una escultura de un estudiante. Porque era un barrio estudiantil de teatro, bohemio y todo. Y nada, pues me quedé con la imagen de esta enigmática de este personaje. Me puse a investigar un poco. Uno puede buscar en internet y encuentra algunas cosas sobre... Sobre Julia. La construcción sobre Julia y la construcción de esta escultura y por qué se puso ahí. Pero claro, yo también le agregué otras capas más míticas, digamos, al relato. Y yo creo que ahí es donde se acerca esa dimensión existencialista que tú mencionabas. Que muy patudamente, que también lo he pensado muy patudamente, me hace pensar a mí que me acerca un poco a Kafka. ¿Por qué patudamente? Porque es patudo Kafka. No, no, pero en el sentido de la intención... La timidez. La timidez es timidez. Sí, es la timidez. La timidez. Pero bueno, como digo, de la intención que le quiero dar a los relatos, ¿no? Ese giro existencialista finalmente tiene esa intencionalidad como alegórica. Por eso también, cuando me preguntan si son autográficos, puedo decirte ahí con mucha soltura que no lo son. Porque trato de aproximarlos a esa revelación más alegórica. Del padre y el hijo. De la soledad, de la miseria, ¿no? En el caso de Niebla, de esa curiosidad arrogante, adolescente, en otro relato, en el de El Cuchabún, ¿no? Sí. Y así, ¿no? Y así. Y claro, desde esas figuras que son más abstractas, más amplias, voy tratando de aterrizarlas y volviéndolas más concretas. A través de la descripción y sobre todo de esto que yo te digo, de la perspectiva. Me paro en un lugar, observo ese lugar y digo, de acá puedo sacar un cuento. ¿Qué es lo que pasó con... también con... ¿cómo se llama? Permiso. Dale, 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 dale. Qué vergüenza que no me acuerde lo de... bueno, de los cuentos, pero... Ya lo dije, ¿no? Es una vergüenza. Ya lo dije. Los dejo atrás nomás, los dejo atrás. Pero eso está muy bien, ¿no? De hecho, creo que no tengo ninguna copia de este. ¿En serio? No. Las regalé todas y... chau. Bueno, el cuento al que me estoy refiriendo es Cazapájaros. Perfecto. Cazapájaros partió también por una cosa experiencial. Yo crucé ese puente, caminé por ese sendero de gravilla y me encontré con esos cazapájaros que estaban debajo de un canal seco, de una quebrada. Ya. Que estaban cazando pájaros. Y me empezaron a meter conversión y conversé con ellos también, cuando era estudiante de primer año en la universidad. De hecho, el lugar donde se desarrolló el cuento es... Existe. Existe. Es en el campus de la Universidad de Ulfobaña, de Peñarolén. Ahí en Peñarolén. Hay una parte que está ahora cerrada, está clausurada, hay un puente podrido y todo eso estaba... Abierto. Abierto y funcional. Había una zona de... como deporte, un poquito más allá. Había vacas también. Había vacas y había... luego un poco más como de peladero. Y uno llegaba a la zona de este club del Grange, de los... Sí, 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 de los old boys. Los old grangeons, old boys, no sé. Sí, sí. Había una puerta y se pasaba para allá. Y ahí, mucha gente que vivía abajo, en la toma o más abajo, subía para cazar pájaros. Que es lo mismo que cría acá, en realidad. Y los vendían. Pues ellos me explicaron todo esto. Yo quedé fascinado con esta cuestión. Hasta que uno sacó un cuchillo y empezó a afilar un palo. Y ahí yo me empecé a asustar un poquito. Porque después el otro se subió al puente. Y no sé si tenía la intención de hacerme algo o solamente asustarme nomás. Porque después yo me retiré. ¿Qué... No sé si es lo que pasa en el relato. Me parece que... No, pero es muy similar. Es muy similar. De cierto punto de vista. Pero claro, autobiográfico no sé. Porque autobiográfico sería como mi testimonio y mi juicio sobre estos personajes. Pero ahí hay una cosa re importante porque de alguna forma, y vuelvo un poco a la idea de lo existencialista. Porque de alguna forma, me imagino que se traduce en alguna instancia tuya. Tú acabas de decir, yo dejo esto. Sí, sí. O sea, yo termino y es un alivio. Y de hecho lo acabas de decir. O sea, ni siquiera te quedas con el libro. Claro. Como ya. No te acuerdas ya. O sea, me acuerdo remotamente si no. Si no, obvio, obvio, obvio. El peor autor, ¿no? Que no recuerda su propio libro. Pero me refiero a que algo pasa ahí. Que de alguna forma cruza, insisto, va cruzando siempre todos los relatos. Incluso el relato más, comillas, perverso de Malasaña. Que tiene otros ribetes también. Y que quizás se escapa un poco del resto, para mi gusto. Pero siempre cruza esta cosa de la existencia. De elementos inalcanzables, de cosas más complejas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas? ¿Qué tanto de ti hay en eso? Ah, bueno, yo creo que sí está. Yo creo que ahí está volcado también esas mismas angustias, esas mismas quimeras que buscan los personajes. Pero yo creo que siempre en esa sintonía más alegórica. Y ahí me voy a otro ejemplo, al Monstrum. Sí. Monstrum del Prodigium. Que, claro, hay gente que lo ve como un cuento sobre los monstruos. Un cuento sobre... Que es como un homenaje a Frankenstein, que evidentemente lo es, ¿no? Pertenece a una antología también. Sí, claro. Publicada en ZigZag. Que era sobre eso. Pero yo lo veo como un cuento sobre la paternidad. Es que tiene que ver con eso. Un cuento alegórico sobre la paternidad. Y un cuento que yo escribí sin la intención, ¿no? De circunscribirlo en el género del terror. Está ahí, ¿no? Porque aparece el monstruo y todo lo demás. Pero si existiera como género, yo lo instalaría en el género de la ternura. De la ternura, del amor paternal. Y ahí, en ese sentido, como existencial, las fibras del cuento, ¿no? No el cuento mismo, sino que las fibras, ¿no? Los hilos con los que está hecho, son quizás mis... Digamos, como mi experiencia existencial, ¿no? Así como de... como padre, ¿no? Y en el fondo, trato de reproducir ese lazo que se va dibujando cuando conoces a otra criatura. Claro. Que es distinta a ti. No es parte de ti, como en el caso de la madre. Porque hay el vínculo instantáneo. Pero en el caso de la paternidad, se construye. Claro, uno conoce. Y es un proceso hermoso, porque conoce. Y se descubre a uno mismo también. Entonces, ese cuento... Claro, muchos lectores me han dicho eso. Es un cuento conmovedor. Me conmovió tu cuento, Julio. Es un cuento hermoso, ¿no? Un cuento hermoso. Y yo dije, bueno, entendiste el sentido que yo le quería dar. Es que eso me llama la atención cuando se circuncriben los relatos al terror. Claro. Bueno, el tema de la paternidad yo creo que es un tema potentísimo. Además que establece esta dimensión que tú acabas de describir muy bien. Y que es... No, si estáis ahí. Yo estoy a media máquina también. ¿En serio? Sí, sí. Puta la pena. Y el director también está dañadito. Ah, bueno. Estamos todos dañaditos. Estamos todos, claro. Pero pasa aquí. Paso cerrado. También está dañadito Pancho. No queremos saber los detalles del daño de Pancho. No. Pero lo que te estaba planteando es que, de alguna forma, ahí hay un elemento que es bien interesante porque también, de alguna manera, los cuentos permiten ir descubriendo. Y quizás por eso también genera esta imagen que tú describías al principio de la sonrisa melancólica. Porque uno reconoce cosas. Claro. O sea, claro. Claro. En el cuento de la paternidad que estaba en la antología sobre Frankenstein, efectivamente hay una cosa bien bonita y que tú la acabas de describir muy bien y yo creo que nos pasa a todos los que somos papás, de conocer a este gallo o esta galla, digamos. Claro, claro, claro. Y después de reconocerse, de repente decir, oye, este gesto es mío. Exacto. Que es muy gratificante, pero también yo me imagino que a los papás nos pasa más que a las mamás que nosotros siempre tenemos la claridad de que es un otro. Puede ser que sí. Yo creo que las mamás tienen una cosa más como es mío. Claro. Nosotros sabemos que... Más visceral de la relación. Pero pasa en general en todos tus relatos que produce esta sonrisa melancólica el reconocer cosas. O sea, en Niebla no solamente está lo existencial de Mirna, sino que está también la brutalidad de la clase alta chilena que ve en Mirna, en la nana, que además se le pone nana por no decir la empleada, digamos, porque es una forma también más amorosa de tratar a una persona que igual se condiciona en una situación bien compleja, digamos. Y que además tú lo describes muy bien, cuando describes las emociones que ella tiene con el Beagle, con Max, con los hijos, con los rechazos, con los abandonos que ella ha tenido que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo digo, ¿de dónde sacaste esos elementos? No me contestes todavía. Voy a hacer una breve pausa. Perfecto. ¿Quieren mandar... Señor director, te dije que... ¿A mandar salud? No, no mandes salud todavía. Me encanta eso. ¿Pero quieren mandar salud? Pero no todavía. Pero al final, no, por el cego, al final, porque falta todavía. No, yo te iba a decir que mandarás a comerciales. Ah, bueno, perfecto. Porque en el fondo es decir, vamos a un bausa más que comerciales pausa. Una pausa. Perfecto. Ahí, mira, ese es el governance. Bueno, vamos y volvemos. Nos vamos a una breve pausa. Así que no se muevan, ¿dónde están? Ya, pues hasta cuándo, te lo he dicho miles y miles y miles de veces Cambia tu forma de pensar Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? Es la meta de la casa propia Y para eso, Open Capital te tiene la solución Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta Del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti Van a acompañarte Ya lo sabes, www.opencapital.cl Estamos esperando, ¿ah? Bueno, ya estamos de vuelta Perdón, me atoré porque me estaba hablando Pero ya estamos de vuelta Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque Culpable No, no eres culpable Un poco sí, andale A ver, te estaba preguntando Ya se me olvidó lo que te estaba preguntando Porque nos fuimos a hablar de paternidad Ah, sí Estamos con el cuento de Niebla Sí, Mirna Y claro, Mirna Yo te comentaba que en realidad todavía Que de alguna manera Lograbas transmitir cosas que iban más allá De el personaje de Mirna Lograbas transmitir, por ejemplo Las dimensiones jerárquicas, sociales Chilenas Uno reconocía elementos de nuestro país De esos elementos sutilmente clasistas Medio como bondadosos Medio cristianos Claro Como es parte de la familia Pero no es tan parte de la familia Usted igual tenemos al perrito Pero usted le limpia las cacas No nosotros Claro Y si bien el fin del mundo Usted lo saca a pasear Claro, no nosotros A nosotros no nos puede pasar nada Exacto Y ojalá no le pase nada Al perro, pásale usted O sea, como algo Digo pasar a alguien Algo Que no sea al perro Sino que a usted Porque el perro no costó plata ¿Qué te pasa con eso? Porque eso también implica Una observación del mundo Bien Bien Desnuda, por así decirlo Bien 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 brutal Claro Bueno Yo ahí Vuelvo sobre el tema De la De la alegoría, ¿no? Y mientras Estábamos conversando esto Yo estaba pensando también En Platón ¿Ya? Porque Platón decía Que conocer No es una forma de recordar Eso decía Conocer es una forma de recordar Porque claro Todo está instalado en estos Como símbolos Como grandes símbolos Que son las alegorías finalmente Y creo que está ahí también esto O sea, es una realidad muy patente ¿No? Las diferencias sociales Y lo que claro Ciertas personas también Hacen ¿No? En la forma en que viven ciertas personas ¿No? Y cómo tratan A otras también Y de la misma forma Cómo Otras personas Reciben ese trato Y lo asimilan Como algo natural Tiene que ser así Finalmente Es mi trabajo Es mi obligación Hoy es mi obligación Y tengo esta obligación Y esta familia Que me acogió Que me aceptó Que en el fondo Es todo el monólogo De Mirna El monólogo interno de ella Y que tiene su cajón Con sus cosas Y parece que toda su vida Entra en ese cajón ¿No? Y claro Tiene que ver con Con la observación De De una realidad Que está ahí Y que Y que claro Como digo Es tan patente Que abre esa ventana también Alegórica Y que permite Como conectarlo Con esa misma Como cadena ¿No? Del tema Del fin del mundo Y de ese lazo Que establece Con el perro Finalmente ¿No? Pero Ahí no sé No sé si he contestado Completamente Tu pregunta No, porque De alguna forma A ver En el fondo Yo creo que El proceso Creativo Establece Una dimensión Una capacidad De vincularte Con lo otro Muy potente Y en ese sentido Me sorprende Muy positivamente El cómo tú logras Captar Estas dimensiones Claro Que no solamente Tienen que ver Con los aspectos Existencialistas Que pueden ser Más internos ¿No? Sino que tiene que ver Con la observación Que tú haces Del entorno Sí ¿Cómo fue ese proceso También? Ah, bueno Ese es Proceso bastante largo Y ahí podemos Remitirnos también Al proceso De la escritura De todo este libro Este libro Tiene cuentos Desde Que fueron escritos Entre el 2008 Y El año pasado Ya O sea Es una obra O un texto De cocción lenta Y en esa misma Cocción lenta Hay un montón De ingredientes O de componentes Que fueron Apareciendo también Progresivamente Estos cuentos Están acá No son la primera versión Que escribí De ellos Muchos de ellos Están totalmente Cambiados De la primera vez Que los hice Y claro En el caso de Niebla Que estamos hablando De mismo y todo También pasó Por varias lecturas Yo tenía muy claro De lo que quería hablar Y que tiene que ver Con esto Que era mucho más común En los 90 Sobre todo De esta relación De las nanas Puertas adentro Con familia Y que eran Generalmente Mujeres que se iban Del campo Para buscar Un horizonte Más favorable Económico Y se quedaban De por vida Y vivían Toda su vida Ahí Yo conocí Familias Que tenían nanas Que estaban Toda la vida Ahí Y que después Estaban muy vieja Como pobrecita Que bueno Tenemos que Ayudarle Y todo Y la devolvían A la casa Con su familia Y todo Obviamente con su Pecio Todas esas cosas Pero bueno Gracias por todo Su servicio Y todo lo demás Y quedaba Y quedaba ahí Olvidada En parte Porque finalmente Cumplió con sus Obligaciones laborales Y claro Y eso ya es como Descarnado también Porque es una persona Que está Involucrada En la intimidad De tu casa De tu casa De una familia Y conoce Toda la dinámica De esa familia Se integra a ella De alguna manera Pero no del todo Y claro Son personas Que también Tienen una vida Que no necesariamente Los patrones O los niños Con quien viven Quizás los niños Si las conocen No conocen del todo Si por ejemplo Nana tiene un enamorado Y lo va a ver Los domingos Y claro También hay Historias Así ¿No? De nanas Que le cuentan A los niños Del enamorado Que tienen Y sacan su diario ¿No? Con las fotos Con las cosas pegadas Y en el fondo Su otra vida Está ahí En ese objeto O como en el cajón En el caso de Milna Entonces La observación Que yo hago Claro Viene de ahí también De esa experiencia De cosas que yo he visto También De familias Que se yo De amigos De parientes Que En las que Que he conocido Estas mismas dinámicas ¿No? Y que las he observado Porque Bueno, claro Pertenezco ahí A esa A esa realidad A esa realidad Claro A esa realidad Ahora Hay algo que acabas de decir Julio Que me 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 Por otro lado Tú me Dices Me Desapego Claro El alivio De terminarlo El alivio De terminarlo Pero ¿Qué es lo que te motiva A empezarlo? ¿Qué es lo que te motiva A ¿Qué es lo que te impulsa También? Hay Hay una pulsión Hay Hay una pulsión Una especie De provocación De nuevo De la perspectiva Del paisaje De lo que estoy viendo Por ejemplo Este Changrila Partió también Con una imagen Yo estaba caminando Por el metro Cuando estaban construyendo El metro Los domínicos Perfecto Hace mucho año atrás Y Tenía estas típicas puertas De la construcción Que tiene una ventanita Ya Y habían dos viejitas Mirando para adentro El socavón Del Del metro Del metro Y esa imagen Me atrajo Por razones Que no podría explicarte ¿No? Había algo En la composición De la imagen No sé Algo En esa imagen Que me parecía Un ancla De otra cosa Pero claro Era un ancla Con una cadena Larguísima Y que había que seguir Y de hecho Pasaron meses Y quizá un par de años Hasta que encontré El otro extremo Del ancla Que era El pasto negro ¿No? Ese pasto negro Que era un elemento Siniestro Extraño Pero al mismo tiempo Acogedor ¿No? Que en el fondo Invita A los perros ¿No? A que se A que se vayan para allá Y Y de ahí fui tejiendo La trama de esto Hay muchos escritores Que hablan de esto también ¿No? De dónde salen los relatos ¿No? Bueno Ahí Rufo decía Que tenía un tío Que le contaba todo Y que cuando se murió El tío Ya dejó de escribir No más Por eso dejó De escribir Rufo ¿No? Por eso escribió Con libreta De hecho De hecho Andaba acá Claro Ando con la mía acá Sí Y vaya anotando Constantemente Y anoto de todo Claro Todo lo que Lo que se ocurre Voy anotando Y claro Esto del metro También lo anoté Y lo dibujé Porque tengo el recuerdo Eso no sé Donde habrá quedado Ese papel ¿No? Pero claro Como te digo Capas ¿No? Igual con Con este Del de la niebla ¿No? Es una perspectiva El cuento partió De una perspectiva De una calle Que queda cerca De la casa De mis papás Ya perfecto Que está descrita ahí Exactamente como es ¿No? Si alguien conoce Ese barrio Va a encontrar la calle Mi hermano Le encontró al tiro Y me dijo Oye Esto está una cuadra Más abajo de la casa Sí Es ahí ¿No? Con un boulevard Con unos arbolitos Con las 4x4 Estacionadas Toda la historia Y Claro Pero partió Con esa perspectiva La visión de esa calle Y luego La otra hipótesis ¿Qué pasa si se acaba el mundo? ¿Qué pasa si hay una nana? ¿Qué pasa si...? Y ahí voy agregando Más capa Pero De nuevo Son Pulsiones ¿No? O pequeños empujones Que aparecen De En instantes ¿No? Y Y que de repente Forman O una perspectiva Como te digo O una imagen Y que queda ahí Congelada un tiempo ¿No? En el caso De Malasaña también Viajé a Madrid Sin intención De escribir un cuento Sobre eso Iba por el tema Al congreso ¿No? Y Y más preocupado Todas mis ansiedades Porque en ese entonces Tenía una ansiedad En el avión Y me paralizaba ¿Ya? Sí, parálisis Como parálisis Me quedaba Como una estatua Y no podía moverme Hasta que me relajaba No sé por qué Me pasó dos veces ¿En el avión? En el avión Y una fue en el vuelo De Madrid Cuando iba aterrizando Y Entonces tenía Otro tipo de cosas En mi cabeza Y de pronto Cuando estaba allá Empecé a recorrer Las calles de Malasaña Y a caminar Libremente Y a pensar Y ahí de nuevo Empieza ese tejido O esa provocación ¿Qué pasa si eres una persona Que está persiguiendo Niña? ¿No? Como un degenerado Y estás buscando Sin ninguna intención De hacer nada Solo mirar Solo mirar ¿Y qué recorrido harías? ¿Por dónde te irías? ¿No? Y de pronto Claro En una primera versión Terminaba de forma muy ingenua Pero luego agregué Estas otras capas Digamos más perversas ¿No? Para llevarlo Allá al paroxismo De eso ¿No? Pensando también En lo monstruoso En lo monstruoso De perseguir De observar Y de creer Que es una acción Inocente Porque no lo es ¿No? Pero de nuevo Esa pulsión Nació ahí De recorrer En esas calles ¿No? Y después de Cuando volvió mi amiga De su De su Gira ¿No? Teatral Me dijo Ya salgamos Bueno salgamos Y yo pensé ¿No? La salida iba a ser Que se yo Hasta las Dos y media Una Y estuvimos Hasta que nos echaron De los bares Y parte del Te fuiste de copa Me fui de copa Ahí Y claro De bar en bar Y no sé cómo Tenía siempre un vaso En la mano ¿No? No recuerdo haber pagado ¿No? En alguno de esos locales Muy curiosa esa noche Pero claro Parte de esa noche Está ahí ¿No? Porque empujó también No me había determinado Cómo termina esa noche No, no Pero empujó ¿No? Empujó A esa pulsión original ¿Qué pasa si este personaje Se va en un carrete ¿No? Y se encuentra con una amiga Y hace todo tipo de perversión Y se vuelve cada vez Más Jekyll Más Jekyll Perdón Más Hype Más Hype Más Hype Hasta que ya Se desbarata por completo Eso perdón Es una pregunta Porque finalmente Igual me da la sensación De que Malasaña Termina siendo como Una especie de concepto Es Malasaña Claro Yo lo vi más Como Jekyll Hype ¿No? Claro Pero no en el mismo Sino que es algo Que está ahí Exacto Es que esa fue la sensación Que me dio Que era algo que estaba Algo que estaba ahí Y que cualquiera podía Transformarse en Malasaña Y que llegas Y de pronto Y de pronto te ves metido Y de pronto se te aparece Malasaña Claro Porque él estaba preguntando Por Malasaña Al principio del relato Claro Es que eso es muy interesante Al principio del relato Él pregunta por Malasaña ¿Dónde está Malasaña? ¿Dónde anda Malasaña? Y finalmente él termina Malasañando Malasañado Claro Malasañado De alguna manera Ahora Ahí hay una cosa Re importante Y también bien interesante Porque de alguna manera Va describiendo cosas Tuyas también Sí Sí O sea inevitablemente Hay muchos míos También hay Claro ¿Qué cosas son las que tú Consideras que son más Así como que Como que tú dirías Chuta esto Que no tiene que ver Con la vivencia No tiene que ver Con este carrete De copas No, no Tiene que ver con Con Porque claro Eso me lo has descrito Sí Pero también la sensación Que tuve en algún minuto Al leerlo Y quizás por eso también te dije Qué tanto de autobiográfico es Claro Pero era como Yo realmente decía Che Yo conozco cosas de Julio Sí Claro No hype digamos Pero Pero reconocía cosas Sí Sí Yo creo que Hay Hay mucho En destellos ¿No? Y de nuevo Destellos Que son ventanas A esa otra alegoría Con la que yo creo que me siento ahí Profundamente Identificado De la duplicidad Porque todos somos dos De alguna manera Somos otros Que tratamos de ocultar Y nos esforzamos por mantener Como sublimados Para que no No emerja Y no nos desbarate nuestra vida ¿No? No se desborde por completo Entonces claro Está ahí Esa otra edad Y es una otra edad Que Que se nos vuelve temible Pero al mismo tiempo Atractiva Seductora ¿Qué tanto puede hacer este otro? ¿Hasta dónde puedo dejarlo? Que Que circule libremente Y que Y que haga escándalos Y todo Sin que me afecte a mí Finalmente Eh No sé Pues por otro lado En el cuento de Del Bueno Del De De Monstrum también ¿No? Es Esta figura También que Eh Y estos personajes Todos estos personajes Que presentan Distintas dimensiones De lo monstruoso ¿No? Y desde ahí se construye También la relación Padre-hijo Y todo Eh Y Y en el fondo Aparece de nuevo Esa cuestión alegórica De un personaje Que Claro Puede ser monstruoso Pero es mucho más monstruoso El lugar que habita Ese edificio ¿No? Lleno de departamentos Son como estos guetos verticales Y que lo devoran Por completo Y ahí En alguna parte del cuento Dice eso Que él es como una gota de aceite En un chorro de agua ¿No? Que desaparece ahí en el chorro de agua Ahí también hay una vivencia mía ¿No? Y Y de alguna manera También me siento Esa gota de aceite En el chorro de agua ¿No? Que es muy existencial Por cierto Mucho Muy existencial Absolutamente Y Y claro Y así como ven acá Que ando todo tranquilo Eh La procesión va por dentro Y va también Todas estas ideas ¿No? Eh Eh Angustiante ¿No? Eh Claro De alguna manera Se me aparecen Y se me presentan Y quizás los relatos Y ahí podría ser También Porque escribes el cuento Puede ser una Una forma de Echarlo afuera Eso Sacarlo afuera ¿No? No tanto como Como un exorcismo ¿No? Sino que Para tenerlo en perspectiva Pero sin embargo Es loco Porque Lo tienes en perspectiva Lo podemos ver otros Claro Pero tú lo olvidas Trato de darle la espalda Constantemente Sí Y yo creo también Hay una cosa ahí Media Frankenstein ¿No? De desconocer La criatura La criatura Pero Pero no O sea Son cuentos que a mí Me llenan de satisfacción Y de orgullo O sea Es un trabajo Muy largo que hice Algunos de ellos También Fueron premiados Sí En el Bolaño Hace mil años Cuando era joven Sí Ganaste el Bolaño Sí Sí Felicitaciones Muchas gracias Es que es muy bueno Felicitaciones atrasadas Sí Pero bueno Como en 10 años 15 años Nos conocíamos Pero no Sí Algunos también aparecieron En el Teresa Amel ¿No? Y así Porque También yo creo que Tiene que ver con Mi visión Sobre el oficio De la escritura El resultado De la publicación Y quizás por eso También le da la espalda Para mí no es tan importante Como el proceso mismo Y el reflejo Del progreso En ese proceso Para mí En una época Eran los premios Los premios Ver los premios No tanto como Mira Mira lo que me gané Acá soy yo El mejor escritor Bueno Tampoco tenía Gran efecto Si no habría publicado Quizás antes Sino que para mí Como artista Aparece este reconocimiento Significa que está bien Lo que estoy haciendo Tengo que seguir por esta vía Seguir explotando esta beta Y abandonar la otra ¿Cuál era la otra? Durante muchos años Yo fui a talleres Y algunos de estos cuentos Salieron de esos talleres Y ahí también Reconocimiento especial Yo sé que todavía No es el momento De los saludos Pero sí puedo hacer Reconocimientos especiales Aquí hay reconocimiento especial A Alejandra Costamaña A Jaime Collier A Gonzalo Garcés Y por supuesto A Pablo Simonetti Que fue el último taller Donde estuve Y en cada uno de esos talleres Claro Fui desarrollando O aprendiendo cosas Y una de las cosas Que aprendí Fue a reconciliarme Con el género Con lo fantástico Y con el horror Porque hasta ese punto Yo trataba De hacer lo que hacían Mis compañeros de taller Que escribían como Carver Y escribían Estos cuentos Slides of Life Cuentos De autoficción Y de corte más realista Más mimético Pero por otro lado Insisto Porque tú te reconcilias Con el terror Porque te gusta el terror Claro Y te gusta lo fantástico De hecho Claro Pero Pero establece Una dimensión Súper filosófica también Ciertamente Porque yo creo que Tiene que ver Con la beta existencialista De los cuentos Que están acá Y que yo creo que No marcan a mí No más O sea Quizás leí muy joven Kafka No más Y quedé así Y claro Esa grieta En el fondo Esa grieta También es Un espacio Por el que salen Estas cosas Pero también Es como una herida ¿No? Y que arde Cuando entra aire O cuando entra agua Cuando entra lo que sea Y en ese ardor También Está la constatación De ciertas cosas Del tema De la duplicidad De De los problemas De No sé De las relaciones humanas ¿No? De la distancia Que de repente Puedes tomar Con una persona Que está al lado tuyo Y Que no No eres capaz Como de De acercarte a ella Por Lo que sea Porque tú no puedes Nomás O qué sé yo ¿No? Y claro Todas esas cosas ¿No? Esos destellos Esos fulgores No No calzaban Con Con una forma De escribir Más realista Tenían que ir Por esta vía Porque De nuevo Y ahí insisto Con el tema De la alegoría De lo kafkeano En ese sentido Kafka escribía De esa manera Aunque Uno podía decir Ya Estos personajes Se sitúan en algo Que podría ser Praga Porque él vive en Praga O en Berlín Pero no Era una ciudad Y una ciudad Están los personajes En una ciudad Una ciudad que tiene edificios Como cualquier ciudad Que tiene oficinistas Como cualquier ciudad Y Que viven angustiados Por X razón Porque se convierten En baratas Como en cualquier ciudad Y en cualquier parte Te puedes convertir en barata Entonces Esa Esa Digamos Como matriz Kafkiana De lo existencialista Es algo que Trato de replicar Acá también Bueno Y yo creo que Bueno Yo creo que Lo lograste bastante Tengo que hacer otra breve pausa ¿Quién quiere mandar la pausa nuevamente? Bueno Ya que lo hice también ¿No? Excelente Bueno Nuevamente Los envío Por un momento Nomás Por un momento A una pausa comercial Pero ya volveremos Y seguiremos conversando En los personales políticos En los personales políticos Eso Muy bien En los personales políticos ¿Estás amenazado de embargo? ¿O tienes informes comerciales negativos? No te preocupes En Chile Deudas Tenemos la solución para ti Tenemos gran cantidad de profesionales Que van a estar Con abogados Expertos en defensa de juicios por deudas Eliminación de informes comerciales negativos Y expertos en ley de quiebra Que van a trabajar justamente para ayudarte en esto Búscanos en redes sociales Y entérate de todos nuestros servicios Recuerda Tus deudas tienen solución Junto a chiledeudas.cl Muy bien Ya estamos de vuelta Para nuestro tercer y último bloque Y estábamos hablando Bueno Estabas contándome de todo esto Lo que pasa es que me quedé con la idea Del para para que te conté En la pausa No se los voy a contar a ustedes Porque no Es como interno Pero en todo caso Quiero volver a A los procesos A este proceso tuyo Sí Y hay algo que estabas diciendo En el último bloque Que me parece súper interesante Porque Bueno Porque traduce justamente Algo de acá Esto de Cuando dijiste Me llegó esa imagen De todos podemos convertirnos en barata Sí, sí Que es muy brutal Pero que de alguna forma También se traduce acá Sí No es que No hay ninguna metamorfosis acá No hay baratas de por medio Ni nada por el estilo Pero está esta idea De que uno reconoce cosas Claro O por lo menos yo reconocí cosas Claro Todos podemos devenir Algo que aparece acá Digamos Claro Sí Incluso lo que tú decías Malasaña Ese rasgo perverso Yo creo que todos podemos devenir Lo perverso Sí Si no tenemos cuidado además Claro Porque está ahí Porque está disponible ahí Esa también es toda la La mecánica del Del malasaña Pero hay una cosa que es interesante Porque ahora También Pensando un poco En todo lo que hemos hablado Y en la lectura del libro Hay un dejarse ir también Y que tú lo mencionaste recién Lo mencionaste en el bloque pasado Que dijiste ¿Qué tanto En esta dualidad ¿Qué tanto yo me dejo ir? Sí Y hay una cosa repotente En 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 varios cuentos Y que no en todos Que es este dejarse ir Dejarse estar Como Como Este 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 Que dice Ya Sabéis que me entrego Y que Y que pasa En todos los libros De alguna manera En Malasaña En En el que me gusta a mí Que se me olvida el nombre Porque es el nombre De este bicho raro En Piguchén Sí ¿Ya? Piguchén también Claro O sea Está el dejarse ir Sí En niebla Está esto Esto Y también tú mencionaste Esto de la gota de aceite En el chorro de agua Claro Que también tiene que ver con esto Como de De cuando uno de repente dice Ya Es como No sé si a ustedes Le ha pasado alguna vez O a ti te ha pasado Que de repente Uno está en una situación Catastrófica Y de repente dice Sabes que ya Suelto Mátenme O sea Es como eso Ya Que pase lo que Tiene que pasar Claro ¿Qué pasa ahí con eso? Sabes que no lo había notado Pero Pero hay un hilo conductor ¿Cierto? Sí Como que El libro Podría también llamarse No naturaleza ajena Sino que Dejarse ir O dejar ir Es que es muy potente eso Y Porque de hecho Cierras muchos de los cuentos Con esa idea Con esa idea de Sabes que ya me entregué Que pase lo que tenga que pasar Y a lo mejor tiene una clave Estaba pensando Ahora mientras me lo mencionaba ¿No? Puede tener una clave O epifánica ¿No? Como de una revelación ¿No? Que de pronto tiene Y ya Entregarme nomás Porque Lo que hay detrás ¿No? El miedo O la resistencia O O la posibilidad De escapar de eso No tiene ningún sentido Ahí está De existencia El nihilismo otra vez Y Simplemente me entrego A ese vacío O a esa luz O a ese nihilismo Completo ¿No? Al cual yo me entrego Todos los fines de semestre Por el nihilismo ¿Por qué? ¿Cómo es? En mi tarea de docente ¿No? Me entrego Me entrego al nihilismo Ya al final de semestre El nihilismo ¿En serio? Sí Tengo un ayudante Que me dice Julio Ya te pusiste nihilista ¿Cuál es esa característica? ¿Cómo te pone? Es como que La indiferencia Así absoluta Como Ya está No importa Estamos llegando A fin de semestre No importa Que profesor No sé qué Falta de los contenidos No se preocupe Vamos a llegar Ya está ¿No? Es como eso Como una entrega Así de Entonces estoy pensando Que alegóricamente Está ahí Esa misma Esa misma entrega Y por eso digo Epifánico Por un lado ¿No? Pero por otro lado Catártico también Hay una Hay una catarsis Una liberación De algo Que oprime A estos personajes ¿No? Hay algo que los oprime Hay algo que los Que los incomoda Que los molesta O que O que simplemente Los tortura De alguna manera Y claro Ese desenlace Que claro Siempre son Como abiertos ¿No? Parecen también abrir A los personajes A esa A ese absoluto ¿No? A ese estado De nada De vacío Que también es muy Existencialista Absolutamente No kafkiano Sino que camusiano En este caso Bueno Porque además Efectivamente Hay una dimensión Que tiene que ver Con el vacío En niebla Está el vacío En changrila Está el vacío E incluso En lo sacrificial No quiero dar más datos También está el vacío Si, si Está esa cosa como de Me entrego Claro Ya Me voy al vacío Me dicen que quedan Pocos minutos Y tú quieres saludar gente Quiero saludar Pero espérate ¿Cómo lo vas a hacer? Así como Mirá de quién te burlaste Mirá de quién te burlaste O algo así Podría ser un Mirá de quién te burlaste Pero no, no Ya es muy tarde para eso No, pero Está bien Tú has visto La gorda está triunfando Mami Me encanta Yo amo a esa mujer Yo amo a esa mujer La gorda está triunfando Mami Podría ser mi animal espiritual Pero no, no, no Yo empecé a ser más Comedido en este caso Dale Bueno Quiero saludar a Lu Por supuesto A Facu Y a Anto A quienes les dedico Este libro De hecho Claro Que son mi señora Y mis mis niños No con la intención De aterrorizarlos Sino que de De nada De ofrecerle Este trabajo De alguna manera Ellos también fueron parte Yo veo la escritura Como un oficio Principalmente No tanto como arte Sino que como un oficio Y como un evanista O como No sé Como cualquier tipo De artesano Trabajo sobre esa materia Y al final El resultado Es una especie De De fusión De la práctica misma De la escritura Con ese producto Y creo que ahí En esa fusión Del proceso de escritura Del resultado De la escritura Y todo Están ellos tres Ahí también En el proceso mismo No los símbolos Por favor No se malentiendan No los personajes Pero sí en eso Haberme visto Sentado ahí En algún momento O haber conversado Con Luz Sobre los cuentos También Y ahí está El sentido Medicatoria Porque Ese El trabajo Que hay acá El trabajo Así en el sentido De artesanía Cobra todo su sentido Por ellos También Está bonito ¿Viste? ¿Cree que exista esa lista? Sí, sumamente La creaste Sí, impresionante ¿Viste? En una entrevista Con Carlos Reyes Salí del Closet De lo Fantástico En esta Puedo salir del Closet De lo Existencialista Mira Capaz que se venga Un nuevo En todo caso Este texto Súper Existencialista Ojo Así que Puede ser fantástico De terror y todo Pero Existencialista Don Julio Se nos acabó el tiempo Bueno Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti por venir Gracias a ti por el texto Se lo recomiendo muchísimo Por si acaso Lo acaba de mandar Señor director Lo acaba de mandar Señor director Me dice Si va a mandar el saludo Fíjate Pero si ya lo mandé Pero No sé uno Le mandó el saludo A su señora A sus hijos ¿Qué más quiere Señor director? Es más Le dedicó el libro Señor director Concéntrese Está desconcentrado Está tomado Está bien Está bien Lo que pasa Pero gracias igual Por la segunda instancia De salud Y ya no sé A quién más puedo saludar Bueno En todo caso Yo sí te quiero saludar Y quiero recomendar el libro Y por supuesto Aquí conocieron a Don J. Ganicio Que en realidad es Julio Gutiérrez O J. Ganicio Indistintamente Indistintamente Un gusto haber estado acá Jaime Muchas gracias por invitarme Muchas gracias Y nosotros por supuesto Nos despedimos Y los invitamos a seguir En la compañía de TEDx Y a un próximo capítulo De Lo personal es política Gracias por ver el video